Esperando, esperándote por un besaño Por eso mismo, mi amor, por eso mismo, mi amor Le estás pagando por hacer cosas que la tienen que hacer normalmente por ser hija Mi viejo siempre nos pagó a mi hermana y a mí para que hiciéramos las cosas Y mirá cómo salimos Te estás riendo de mi viejo No, de vos y de tu hermana me estoy riendo Mirá cómo salimos Mirá, fíjate vos en lo que decís Fíjate vos qué le estás diciendo a esos chicos Que sean perfectos, que nunca fallen Eso le estás diciendo Y vos les estás pagando Vos les estás pagando por ser hijos Mirá, mirá a tus hijos Subí No me des órdenes ¿Tiene azúcar? Sí señora No recuerdo de qué estábamos hablando La amistad Ah, sí No, le decía que para mí es tan importante la amistad entre el hombre y la mujer Siempre le decía a Emilio que fuéramos amigos Más que marido y mujer Y creo que él me entendía perfectamente, ¿no? O no sé cuánto me entendía Un 50 y un 50 Un 50 y un 50 Un 30, un 70 ¿Estás bien? Sí Café a la gente y licor para mí, por favor Que la noche es larga ¿Qué decías? Sí, de verdad estás bien Sí Vení, vení conmigo Permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No querés acercarte un poquito No, no te sabía No quiero Te acompaño No quiero ver No quiero ir Te va a ser bien No quiero Así te despedí Ya me despedí Hola Hola, Chechu ¿Cómo estás, hola, mamá? Bien, mi amor, bien Bien No mires Hola ¿Cómo estás? Bien Bien Todo lo bien que se puede estar Bueno Gracias por venir ¿Querés café? No, gracias Ahora te traigo Vení ¿Cómo estás? ¿Chechu? Mal ¿Y vos cómo estás? ¿Cómo querés que esté? Yo te quiero pedir disculpas Gracias por el mensaje En el condenado No, no, no No tenés que pedirme disculpas No No puedo hablar de eso ahora, Willy ¿Querés un café? No, gracias Bueno Ahora te traigo Todo por favor Gracias De nada ¿Rumano? ¿Rumano? No, dordo ¿Ah, sos sordo? Ah, eh Dordo, mudo Disculpame No No Me Di Cuenta No te entiendo No entiendo ¿Cómo querés decir con la cena? Yo le doy un lápiz mucho más fácil para mí Ah, ah, ah Ah Ah, no, no, está bien ¿Qué sos amigo del muerto o de la viuda? Ah, de la viuda De Chechu No, de Daniela ¿De Daniela Ficini? Daniela Ficini Pero Aníbal no murió Ah, no, yo la conozco De hecho por Daniela Ah Ah, ah ¿Trabajás en la inmobiliaria? Inmobiliaria no Ah, yo trabajo en computadora Diseño páginas web Ah, ah, ah La computadora Ah, ah Difícil Difícil, me Aburrido 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 De la computadora Solo 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 Aburrido Solo Solo Aburrido Estoy pensando En hacer otra cosa Ah, yo también estoy pensando Sí Ah, ah ¿Estás pensando en hacer ¿Qué? Otro, otro trabajo Me aburrí del trabajo anterior Renuncié Renuncié ¿Trabajé con la nube? ¿Sos Claudio? Sí Claudio Andréta Sí Donatello Un gusto, ¿eh? A lo mejor Tenemos que cambiarlos De colegio Eh, yo creo que Por una cuestión De practicidad Lo mejor que podríamos hacer Es entregarlos En adopción Mi amor No hagas bromas Lo que pasa es que Es que yo no veo Que tengan problemas Los veo normales Mi amor No es que tenga Un problema Cada chico O sea, son muchos Los problemas que tienen Fijate esto ¿Qué? Que la familia Fijini Mamá, papá, Lila Y Tommy Participen juntos En el acto del ¿Cuándo es el día de maestro? La semana que viene ¿Cuándo llegó esta nota? Eh Y querrán que hagamos algo Eh Sí, dale Vayan Yo voy a cantar Venga para acá Si usted Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Si usted va a cantar El padre la va a escuchar Si usted va a cantar Yo la voy a estar ahí Escuchando Y luego Me ponen unos Larga vista Y decide decir Mmm Qué chica Más culoncita Cecilia Sí Discúlpame Yo Solamente quería decirte Que Que él te quería mucho Gracias Yo también ¿Querés tomar algo? ¿Querés un café? No, no Gracias ¿Un cigarrillo? Lo compartimos Es el último que me queda No, gracias ¿Un sanguchito? No te rías, eh Mirá que acá está mal Rey Emilio siempre me decía Que lo bueno tuyo Es justamente eso La espontaneidad Con que decís Cualquier disparate Soy una desubicada Mirá que rico Él te quería tal cual sos Yo también Gracias Sos muy amorosa ¿Cómo te llamás? Patricia ¿Sos pariente? No, no No soy nada Yo Yo soy Pa Era la novia Y nos íbamos a casar ¿Qué suerte que tuviste? Vos no tuviste ocho años con vos ¿Cuánto? Yo solamente lo voy a poder extrañar Disculpame No Te quiero incomodar Yo me voy No, espera, espera No, no, no No te vayas No te vayas No, por favor Quédate vos Quédate vos Quédate vos Estoy loca Estoy loca Siempre estoy en el lugar Que no tengo que estar ¿Qué hago acá? ¿Qué haces acá? Checho, estás acá Porque tenés que estar acá Lo terrible sería Que no estuviese Se murió Se murió Emilio Se murió Sí, mi amor Ocho años Estuve con él Y se murió Perdón Tal vez no es el mejor de los momentos Pero antes de irme Me parecía importante Que sepas que él había resuelto Dejarte al 50% Yo no quiero nada Dejarte al 50% No quiero nada Perdóname No es verdad que no fui feliz por tu culpa Y que yo no supe Perdóname Perdóname